¿Cómo se presenta las elecciones con una propuesta de reducción de la jornada laboral? ¿Cómo se presenta las elecciones con una propuesta de reducción de la jornada laboral? ¿Cómo se presenta las elecciones con una propuesta de reducción de la jornada laboral? Y yo me acuerdo que me preguntaron en una entrevista y dije, la medida no ha sido aprobada políticamente, pero se ha abierto camino socialmente. Y cuando eso le pasa a una idea, ahora ya ha puesto un tiempo. Pero no me imaginaba que iba a ser de tan poco tiempo. Y de repente el gobierno necesitaba nuestro apoyo para sacar el decreto de los fondos europeos el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Y nosotros le dijimos que estaría muy bien, que sería una buena cosa que los fondos europeos sirvieran también para un proyecto piloto de innovación en las empresas. ¿En qué consiste? Y conseguimos convencer al gobierno, llegamos a un acuerdo y lo tenemos que poner en marcha. Este viernes se producirá la primera reunión entre Héctor Tejero, que es quien está llevando la idea, y un poco quien está llevando como la coordinación política de la actividad de más país y el equipo de la ministra de Industria, porque es el ministro de Industria el que lo va a coger, digamos. Y tenemos que ir aterrizando el proyecto, tenemos que ir concretándolo y definiéndolo, que es un proyecto complejo. ¿En qué consiste? Se ha dicho, y algunos sectores de la derecha han dicho que es que de repente el gobierno me da 50 millones, como si me hiciera un bifum y me da 50 millones de euros. Esto es una tontería. A mí no me da ni un euro. Lo que ponemos en marcha es un proyecto piloto nacional de 50 millones de euros, para que la gente se haga una idea. 50 millones de euros es lo que cuesta 2 kilómetros de AVE. Ponemos un proyecto piloto de 50 millones de euros, para que las empresas que quieran y se acojan a él, reciban ayudas, para que transformar algunos de sus procesos productivos, para poder reducir la jornada laboral de sus trabajadores sin coste salarial para los trabajadores, no suponga tampoco un coste para la empresa, sino que el proyecto les ayude. ¿Cuál es nuestra idea? Te ayudamos el primer año, el segundo un poco menos, y el tercero, lo mínimo imprescindible, para que la reducción de jornada se pueda financiar sola. Hay varias empresas que ya lo están probando en España, pero no con el proyecto de ayuda, ya lo están probando por su cuenta, y que lo prueban con buenos resultados. Y nosotros queremos ensayar esta política pública, sin coste para los trabajadores, reducción de jornada sin coste para los salarios, y ayudando a las empresas que así decidan voluntariamente acogerse a este programa. La primera ministra de Nueva Zelanda dijo que lo quería probar. En Escocia dijeron exactamente lo mismo, en Islandia dijeron lo mismo, y hay grandes empresas que ya se están planteando reducciones, Google, por ejemplo, se lo está planteando Apple, reducciones de jornada, flexibilización de jornada. ¿Por qué creemos nosotros que es bueno? Por cuatro motivos. El primero y el más importante no es económico, el primero y el más importante es de salud. A la gente no le da la vida, y nos hemos acostumbrado a normalizarlo, como si fuera normal que la gente tuviera que tomar permanentemente pastillas para dormir, y luego toneladas de café o pastillas para despertarse, y luego ansiolítico los fines de semana, y luego el sábado, que es el día que paras, dolor de cabeza, y el domingo una depresión, porque el lunes empieza. No es normal que esto sea así. Nos hemos acostumbrado a que esto sea normal. No es normal que a la gente no le dé la vida. Que las mujeres tengan que hacer, porque casi siempre recae sobre las espaldas de las mujeres, malabares para la conciliación, que no pueden recoger a sus hijos del cole, que no les dé tiempo para estar con sus seres queridos. No es normal. No es sano. No está bien. Y eso lo pagamos luego todos en enfermedades o empeoramientos de la salud, que luego acuden al sistema público de salud. No es normal que a la gente no le dé la vida. Si hoy las máquinas, la robotización, la digitalización, nos ayudan con muchas tareas que ya no requieren tantas horas, eso debería redundar en beneficio de más tiempo libre para la humanidad, no de menos. Hace 100 años trabajábamos 12 horas en España y se consiguió la jornada de 8 horas. Los mismos que hoy dicen que esto es inviable, hace 100 años decían que la economía se envía. No es un día. Se consigue la jornada de 8 horas en España, con huelgas muy difíciles, con conquistas muy difíciles, y por fin se consigue. Hoy producimos más que hace 100 años. No por el aumento de horas. ¿Cómo es posible que produzcamos más trabajando menos horas? Porque lo importante es el conocimiento y la tecnología. No competir por abajo con los países más empobrecidos en echarle más horas en peores condiciones. España por ahí no va a poder competir. Tiene que poder competir por arriba. Uno, por salud. Dos, por medio ambiente. Hay que reducir los desplazamientos y hay que reducir nuestro impacto en el planeta. Y eso significa menos desplazamientos y vidas más sencillas y más lentas. La gente cuando tiene más tiempo libre lo emplea también en poder hacer la compra y alimentarse mejor. No tener lo que comprar todo en grandes superficies, sino poder ir a la carnicería, a la pescadería, a la frutería, a la verdulería, a la panadería, al sitio este que me vende la leche, al sitio que... La gente cuando tiene más tiempo utiliza el tiempo para cuidarse y además para actividades más cercanas. Por cierto, muchas veces también para actividades que repercuten en el pequeño comercio de proximidad. En tercer lugar, por una razón política, democrática. Nadie es libre si no tiene tiempo. Si tú no tienes tiempo para nada, no eres libre. Cada vez que hay campañas electorales y elecciones, los analistas discuten mucho sobre por qué se vota más en los barrios ricos que en los barrios pobres. Y le dan vueltas y vueltas y no hay que hacer análisis muy sudos. Si se te va la vida en sobrevivir, no tienes tiempo para preocuparte nada más. Porque estás demasiado ocupado sobreviviendo, llegando al día. Y eso significa que participas menos, que puedes ser menos ciudadano. Para ser ciudadano necesitas tiempo libre. Y hay gente a la que le escandaliza que los trabajadores tengan tiempo libre. Bueno, pues nosotros creemos que eso es democrático. Y en último lugar, por la productividad. Creemos que... Bueno, esto no es creemos. Yo en realidad, sin darle muchísimas vueltas. El día que conseguimos que salga, y hablando con amigos este sábado, me decían... Tío, yo... Y me lo decía un colega que trabaja instalando apartos de aire acondicionado. Digo para que no pensemos siempre que esto es productoras de cine o Apple o Microsoft. Un amigo que trabaja instalando apartos de aire acondicionado me decía... Mira, yo algunas de las horas que tengo que estar, tengo que estar por figurar. Y no siempre estoy trabajando, y no siempre estoy produciendo. Y hay veces que todo el mundo sabe que cuando llevas seis horas y media o siete horas, estás muy cansado y no lo vas a hacer tan bien como el día siguiente. Y todo el mundo dice, bueno, venga, esto me lo dejo para mañana. Lo hago mañana que voy a estar más creativo. Bueno, es como si hubiera un tabú en que todos lo sabemos, pero luego parece que cuando salga la discusión pública, pues no nos atrevemos. Bueno, nosotros queremos que reorganizar las tareas, ayudar por la tecnología, para poder trabajar menos, para trabajar más gente, y por tanto poder generar empleo, y para trabajar en mejores condiciones y ser más productivos, es claramente la innovación del futuro. Y por eso queremos que una parte pequeña de los fondos europeos, 50 millones es el equivalente a 2 kilómetros de aire, vaya, pues porque la reconstrucción no puede ser hacer lo mismo que hacíamos antes. Los fondos europeos tienen que ser también para reorientar nuestra economía en un sentido moderno, justo y verde. Y nos parece que esta medida lo encarna. Y es un proyecto piloto, hay gente que dice que se podría, hay gente que dice que no. Bueno, vamos a hacer un proyecto piloto que va a acompañar a algunas empresas para probar que efectivamente se puede. Y es posible que haya algunos sectores en los que sea más fácil, sectores en los que sea más difícil, en algunos se puede avanzar más y en otros menos. Para eso queremos hacer un estudio que además va a ayudar a los trabajadores de esas empresas y sin duda a las empresas. Creo que es evidente. Hace 100 años dejamos de trabajar 10 horas y pasamos a trabajar 8. Desde entonces hemos avanzado mucho en tecnología. Eso tiene que servir para liberar tiempo para la humanidad, no para ser más esclavos que hace 100 años. Cuando las máquinas hacen más cosas de lo que hacían. Quiero ser muy cuidadoso porque la economía española está en un momento muy difícil y esto depende muy mucho de los tipos de sectores y de los tipos de empresas. Me preguntabas por cuántas empresas podría abarcar el proyecto. En realidad depende del tamaño de las empresas. Porque este proyecto si lo haces con dos muy grandes empresas, ya está. Y sin embargo si lo haces con pequeñas puedes acoger a muchas más empresas más pequeñas. En realidad la ratio depende más bien de los trabajadores y depende de cuántas acojas. Nosotros tenemos que diseñar junto con el Ministerio de Industria y por eso este viernes es la primera reunión y yo quiero ser prudente porque más que que salgan noticias sobre el proyecto me interesa el proyecto de Chandar. Y por tanto quiero ser prudente y lo tenemos que diseñar junto con el Ministerio de Industria y el utilicencial que compete al Ministerio de Industria. Tenemos que diseñar en qué sectores nos vamos a dirigir y con cuánta cuantía en cada sector. Es muy importante lo que señalas sobre, o la pregunta que haces, sobre los costes salariales. Mucha gente pregunta, hombre si trabajo menos horas me pago menos. No. El trabajo hoy es más productivo que hace 100 años. Y sin embargo eso no libera tiempo para la gente. Ni hace que la gente viva mejor. Hace que la gente viva en condiciones muy duras. No, no. Se trata de que el aumento de productividad vaya para liberar tiempo para la gente. Porque a la gente simplemente no le da la vida. Así que el proyecto piloto es reducción de jornada sin reducción salarial. Claro, puede funcionar en todos los sectores a la vez. Yo te confieso que mi idea inicial es diferente de la que luego he ido desarrollando en el trabajo con las empresas que están en la campaña 4Suma, que es la campaña de empresas que ya están poniendo en marcha este proyecto. Y he conocido empresas de software, no empresas de Jaén concretamente, pero he conocido empresas de placas fotovoltaicas o he conocido empresas de hostelería. Un restaurante concretamente, he hecho de aquí, del centro de Madrid. Que lo que ha hecho ha sido informatizar una parte de sus procesos. Por ejemplo, cómo pides los platos a la carta, cuando tienes que pedir un plato. Es verdad que un parte lo ha tenido que hacer también obligado por el COVID. Pero es que yo creo que el COVID también nos está enseñando una buena parte de innovaciones posibles que se pueden hacer en los trabajos, en el mundo laboral. La cosa es que esas innovaciones no vayan más sobre los hombros de los trabajadores, sino que faciliten. Y ellos nos decían, bueno, hemos tenido que gastar dinero, hemos tenido que instalar un sistema, hemos tenido que informatizar una buena parte de las cosas que antes se hacían solo oralmente, pero eso nos ha permitido mantener a los mismos trabajadores, no reducir el salario, pero sí reducir la jornada. Y es muy curioso, porque cuando hablas con empresarios, no todos tienen por qué compartir estos argumentos que yo te digo sobre lo verde, sobre lo democrático o sobre liberar tiempo. Algunos solo te lo dicen en términos de beneficios. Y te dicen, mira, solo un mal empresario no sabe que trabajadores más felices son trabajadores más productivos. Y por tanto, es evidente que cuando la gente está, hoy en día, cada vez hay más trabajos que dependen más de nuestra creatividad y de nuestras ganas que de nuestro número de horas. Y nuestra creatividad y nuestras ganas no son una cosa de coaching, de libros o de tazas de Mr. Wonderful. Hoy puede ser un gran día. No, hombre, también tiene que ver con si tienes tiempo para estar con tu pareja, si ves a tus hijas, si puedes ver a tu padre que está malo, si tienes tiempo para formarte más en tu trabajo, si tienes tiempo para desarrollar nuevas ideas. El otro día me contaban que en una gran... no quiero hacer más publicidad en más empresas, pero en una empresa de las grandes tecnológicas, dejan horas libres a los trabajadores, la pueden estar como les dé la gana, para que se vayan y piensen cosas y proyectos. Entonces, claro, decían, en el retorno, algunas de las cosas que nos traen son tonterías. Claro, como cuando haces una lluvia de ideas, pues se te ocurren siete tonterías y de repente una que la acabas de clavar. Yo lo voy a decir muy... nosotros cuando tenemos que hacer, y eso creo que pasa en nuestro gremio, digamos, y creo que pasa en muchos más, cuando tienes que hacer una lluvia de ideas, y te tienen que ocurrir ideas buenas, una buena parte de las ideas buenas se te ocurren cuando estás relajado, cuando has dormido bien, a veces se te ocurren... nosotros a veces algunas de las... Claro, ya no se puede hacer, pero algunas de las reuniones que tenemos que hacer, las más creativas no las haces a lo mejor necesariamente aquí sentado, a las... No, a veces dices, pues tío, nos vamos a tomar una cerveza. Y que cada uno diga lo que se le ocurre, y es que eso... y se ocurren... De hecho, es más, si hay cada vez más empresas que se gastan dinero en esto, empresas que van a los escape room para que sus trabajadores estén medio contentos, no me pagan escape room para que sus trabajadores estén contentos, que les pagan un fin de semana, rollo en una casa rural a todos, parten una jornada de creatividad... Creo que cada vez hay más empresarios también que se están dando cuenta que lo realmente valioso es trabajadores saludables, más felices y más creativos. Y nosotros no pretendemos imponérselo a nadie, pretendemos que quien esté dispuesto a aprobar tenga el acompañamiento para que no le cueste ni a la empresa ni, por supuesto, al trabajador en merma de sueldo, que bastante difícil están las cosas, como para que a nadie se le reduzca el salario. ¿En qué medida podría liberar para trabajar a más gente? Pues yo creo que como sociedad tenemos una contradicción. Cada vez hace falta menos trabajo, y eso en lugar de que trabajemos todos menos horas, hace que trabajen cada vez más horas menos gente. Lo vemos clarísimamente para mí en el debate de las pensiones. El debate de las pensiones es un debate ya loco, en el que cada vez hay más jóvenes que no pueden entrar al mercado laboral, y a los mayores cada vez se les deja salir más tarde. Es decir, tiene gente que tiene 60 y muchos a la que no le dejas jubilarse, y sus hijos que no pueden entrar en el mercado laboral. Bueno, pues yo creo que ahí hay que, y para mí si alguna ventaja tiene, no si alguna, pero lo central de lo verde, de la propuesta ecologista, es que, ojo, que hay que poner sentido común, que hay que volver a hacer las cosas un poco más sencillas, más pequeñas. O sea, creo que en los 90 y en los 2000 estaba de moda, como que parecía que todo lo moderno era lo que se producía afuera, lo que era lejano, lo que era así, grande, rápido. Creo que hoy estamos volviendo otra vez como a, me da la sensación, y creo que es bueno, estamos volviendo como a entender que, pues que lo más valioso es lo que es más lento, lo que es más cercano, lo que libera tiempo, lo que te permite comer mejor, lo que te permite estar más tiempo con los... Al final la vida es eso. Bueno, pues hemos hecho una propuesta para que la vida pueda ser un poco más agradable, para liberar tiempo, o sea, perdóname, me estoy diciendo mucho, pero me subleva esa contradicción por la cual parece que los problemas de la vida y los problemas de la política son dos cosas diferentes. Es decir, yo entro aquí, no aquí porque está ahí, yo entro aquí en el hemiciclo y discuto sobre cosas de las que hablan los partidos y los periodistas, como en un diálogo privado, y luego, cuando hablo con mis amigos y hago un zoom, en plan, chavales, ¿cómo estáis? La gente no habla de eso. La gente habla de que no me da la vida, de que estoy harto, habla de que el confinamiento o la medida de restricción son muy difíciles de aguantar, y lo entiendo, habla de que tiene miedo, habla de la salud, habla de que está siempre cansado, de que tiene ansiedad, de que la gente tiene depresiones, de que la gente no sabe si va a aguantar el ritmo, de que los lunes por la mañana se levante y no sabe si va a poder... Ahora, ¿no se debería ocupar la política de eso? En los jóvenes en España, creo que la principal casada de muerte ya es el suicidio. Y en España debe ser, creo que es la segunda de muerte no natural, no natural, digo. Pero la política no debería ocuparse de esas cosas de la vida, y si no, ¿qué hacemos? No, tenemos que estar diciendo, no, porque su partido ha dicho que no sé qué, entonces yo le respondo que usted, y todo el rato con la exageración, porque usted es fascista, usted es comunista, usted es... La política radical, radical en el sentido de que va a la raíz de los problemas, no tendría que ocuparse de algo que nos preocupa a todos. O sea, a mí me subleva esta especie de escisión, por la cual, escisión en el sentido como si me partieran dos, por la cual el íñigo diputado tiene que hablar de unos temas en el Congreso, pero luego, el íñigo amigo de mis amigos, cuando mis amigos se quejan de cosas, casi nunca se quejan del tipo de cosas que se discuten aquí dentro, y bueno, pues nosotros hemos intentado traer al mundo de la política un problema de la vida real, y no te imaginas cuánta gente escribe diciendo, joder tío, es que yo efectivamente es que no puedo más. Hay mucha gente también que dice, hombre, pero no sería mejor empezar, que se cumplan las horas que se tienen que cumplir, en lugar de ir probando más, bueno, pues si es que no son contradictorias, claro, hacen falta más inspectores laborales, para que se cumplan las horas que se tienen que cumplir, y a la vez avanzar hacia trabajar menos, para trabajar mejor y estar más sano. Bueno, yo te tengo que decir que, creo que hay que quitarse bastantes prejuicios, desde posiciones izquierdas, con respecto a los empresarios, porque hay muchos y hay muchos tipos, y a veces unos pocos empresarios muy grandes, hablan en nombre de absolutamente todos, y hay más diferencias entre algunos, entre empresarios muy pequeños y empresarios muy grandes, que entre empresarios muy pequeños y trabajadores a veces. El otro día el Congreso de los Diputados, por cierto, fue una cutrez que hizo el gobierno, que trajo en el mismo decreto del Invencio Mínimo Vital, trajo la indemnización a los bancos para el castor, el Congreso de los Diputados aprobó, nosotros no lo votamos a favor, 1.350 millones de euros, para los grandes bancos, que ya avalaron lo que había que darle a Sorrentino y a CES. Claro, entonces, son 1.350 millones de euros para las empresas, no son para las empresas, no son para los hosteleros, a los hosteleros nadie les da 1.350 millones de euros, ni a los que tienen un pequeño taller, ni al otro día me estuve cortando el pelo, y la peluquería la que voy siempre me dijeron, pues nosotros estamos abriendo a pérdidas, por no cerrar, pero a mí en realidad no me sale, a esos no hay 1.350 millones de euros, al pequeño empresario en realidad se le está cuidando mucho menos de lo que se le debería cuidar, y en realidad me parece una política un poco torpe, porque las empresas que se cierren van a ser mucho más difíciles que las volvamos a abrir, o sea, es más barato sostener que volver a construir, así que yo me espero posiciones muy diferentes, bueno, voy a decir una cosa de perro grullo, en primer lugar porque es un proyecto voluntario, así que si usted tiene una empresa y usted dice que usted no lo quiere probar, pues lo pruebe, no pasa nada, ya habrá otras que lo prueben, y con esas otras que lo prueben, con números empírico, iremos a demostrarle, incluso a los que son hoy más renuentes, a los que son hoy un poco más, a lo mejor, más refractarios, les iremos a decir, oiga, lo hemos probado con buenos resultados, con buenos resultados, para la salud, pero también con buenos resultados, para la cuenta de resultados de la empresa que lo ha probado, bueno, habrá algunos que lo quieran probarlo, y están en su perfecto derecho, habrá algunos que a lo mejor sí que quieren ir transitando ese camino, y yo creo que esos serán los más pioneros, y los que irán abriendo brecha, porque creo que esta es una discusión, honestamente lo digo, que ha venido para quedarse. Bueno, yo creo que hay que tener la experiencia, hay que tener el acompañamiento, y hay que tener la evidencia empírica de cómo ha funcionado, y con esa evidencia empírica, creo que esa evidencia hay que devolvérsela, al Congreso de los Diputados y a los Ciudadanos, y hay que decirle a la Sociedad Española, miren ustedes, nosotros pusimos en marcha un proyecto piloto, lo pusimos con estas empresas, estas, estas y estas, a mí me parece muy importante que además en ese proyecto piloto haya mucha trazabilidad de los fondos, es decir, que sea muy fácil saber qué empresas reciben, cuánto fondos para hacer y cuántas cosas, lo hemos utilizado para esto, y los resultados son estos, estoy convencido que los resultados, vamos a verlo, porque hay que estudiarlo, pero yo creo que los resultados van a ser buenos, y cuando los resultados sean buenos, es muy posible que muchos, hay gente que tiene por lo general una mentalidad muy opuesta al cambio, que todo cambio le parece que sirve para mal, todo cambio, esto es una cosa muy tradicional del pensamiento conservador, la creencia de que todo cambio, aunque tenga buena intención, luego al final va a acabar empeorando las cosas, bueno, pues, yo a esa gente me diría dos cosas, una, que esperamos convencerles con los resultados en la mano, pero dos, que además en términos históricos, han tenido esa posición muchas veces, y no se ha caído el mundo, quiero decir, es que, y el otro día yo me leía una buena parte de los recortes de prensa, y de las opiniones publicadas, cuando entonces la CNT, en la huelga de la canadiense, en 1911, consigue las 8 horas, es sorprendente la similitud, en este momento no estamos para esto, la economía no lo va a aguantar, todos esos discursos en realidad lo que están diciendo es, que lo sigan pagando a la salud de los trabajadores, bueno, nosotros sí que queremos innovar y probarlo, y además queremos mejorar la salud de los trabajadores, puede que haya gente, que lo vea con más distancia, yo a esa gente le digo, que le vamos a ofrecer resultados, y que con esos resultados, nos mereceremos un debate nacional, sobre cómo, en qué condiciones trabajamos, y cuánto trabajamos, yo sostengo que trabajar más horas, no es trabajar mejor, que es más útil trabajar mejor, y además sostengo, que incluso, los capitalistas más pioneros, lo saben y lo ponen en marcha, y que, no por casualidad España, España es de los países, en los que los trabajadores, le echan más horas, de toda la media europea, y no somos de los países más productivos, porque no vamos a competir, por estar más horas atornillados a la silla, o por estar más horas, danzando, por estar más horas de pie, vamos a competir, por hacer las cosas mejor, y eso, en el siglo XXI, es más conocimiento, más formación de los trabajadores, y más tecnología, creo que hay que superar un poco, una mentalidad muy obsoleta, siglo X, iba a decir siglo XX, siglo XIX, un poco, pues tres cosas diría aquí, una, el gobierno, el gobierno, está cometiendo un error, permanente, de semana en semana, que es que, se cree, que tiene mayoría absoluta, y no la tiene, como, el gobierno, tiene muchas discusiones, dentro del gobierno, creo que a menudo, creen, que cuando solucionan las discusiones dentro, ya tienen la mayoría, y yo siempre me veo la obligación de recordarles, que incluso cuando la solucionan dentro, tienen 155 votos, están muy lejos de la mayoría absoluta, les faltan 21 aquí, así que el gobierno tiene que aprender, a negociar y a tratar bien, a los socios, este gobierno no se basta por sí mismo, no es suficiente, con sus votos, Pedro Sánchez no sería presidente, es presidente, gracias a que, muchas fuerzas políticas diferentes, dimos nuestro apoyo, en la investidura, y salió por los pelos, pero por los pelos, por los pelos, nosotros somos tres personas, tres diputados, si no votamos nosotros, no salen, ¿qué quiero decir con eso? que cuando un gobierno, está en esa situación, tiene que ser más cuidadoso, y más cariñoso, y más respetuoso, con su apoyo, tiene que llamar antes, tiene que negociar las cosas, y no puede dar las cosas, como si fueran lentejas, se ha acostumbrado a hacerlo así, durante todo un año, y yo creo que ha confundido, lealtad con entrega, porque nosotros, durante todos los estados de alarma, le hemos venido aprobando, los estados de alarma, y las medidas que aprobaba, y yo repetía, cada vez que no, ahora ya el congreso es medio normal, no está a pleno rendimiento, no están 350 diputados, pero eran plenos, aquellos plenos que había 15 diputados, y yo en cada uno de aquellos plenos repetía, nosotros no le estamos dando este apoyo, como un cheque blanco al gobierno, no es por el gobierno, no es por el país, creemos que hacían falta medidas duras de confinamiento, de hecho, el gobierno confinó dos semanas después, y nosotros le dijimos que hacía falta confinar, y reducir la actividad a los trabajadores esenciales, y le dijimos, no le estamos apoyando, porque tengo usted un cheque blanco de nuestra parte, sino porque estas medidas salvan vidas, lo que no entendemos, es que el Partido Popular, de Bogotá, el Partido Popular no esté apoyando, cuando es para salvar vidas, y yo creo que el gobierno confundió nuestra lealtad, durante todos esos meses tan duros, con un voto gratis, garantizado, y mira que le dijimos que no, pero creo que eso no lo ha entendido, pues cuando se ha encontrado con no es, a veces, y es una lástima que haya que llegar a ese punto, el gobierno tiene que aprender a cuidar a sus apoyos, porque cuando no los cuida, pues se ve la situación que se vio el jueves pasado, el decreto europeo del jueves pasado, solo salió porque Vox se abstuvo, y porque hace falta que Vox se abstenga, si el gobierno tiene los votos progresistas suficientes, pues porque no los cuida, en mi opinión, y debería cuidarlos, ahora, que Vox se abstenga, además de una larga, debería ser como una luz roja, en el tablero de mandos del gobierno, alguien debería decir, oye, la cosa no va bien, esto va mal, y no es la primera, ya le pasó al gobierno, cuando el decreto de los ayuntamientos, trajo la ministra Montero a la Hacienda, y llamó el día antes, para decir que se tenía que aprobar, no hubo apoyo inficiente, y se echó para atrás, quiero recordar que entonces dijeron, que si echaba para atrás, iba a ser un cataclismo, no iban a poder traer otro, una semana expuesta, traiendo otro, que lo trajeron, lo negociaron, salió mejor, y se aprobó, que el gobierno para sacar, nada más y nada menos, que el decreto de los fondos europeos, que prevé como se pueden, como se pueden pedir las ayudas, y como se pueden ejecutar las ayudas, que pueden ser de hasta 144.000 millones de euros, es decir, una oportunidad histórica, para transformar la economía española, y para fortalecer la igualdad, y los servicios públicos en España, que ese decreto, lo tuviera que sacar, gracias a la extensión del BOX, debería ser, uno, una luz roja, algo no están haciendo bien, y dos, una señal, de que el decreto, no iba muy bien encaminado, porque, si el decreto, era muy progresista, no se entendería mucho, sino, la extensión del BOX, que la dio gratis, que lo negocianaba, y la tercera, y eso lo quiero relacionar, con una cosa que ha pasado hoy, que es que, después de meses, después de meses, de que estuviera parado, dos meses, en la Comisión de Transición Ecológica, el gobierno ha decidido acelerar, dar el pistole de la salida, para que se tramite la ley, de cambio climático, y nosotros no entendemos las prisas, porque no lo han negociado con nadie, el ministerio tiene un poco más, de disposición de negociar, que la presidencia de comisión, que es que hace un trabajo, muy mal, pero, después de dos meses parados, dar el pistole de la salida, sin negociarlo con nadie, y por lo tanto, no tienen los apoyos, y nosotros, como Fuerza Verde, y en sintonía con las Fuerzas Verdes Europeas, con las que lo hemos venido trabajando, le hemos dicho que nosotros, a día de hoy, no vamos a apoyar esta ley de cambio climático, que habrá que mejorarla, y que si se intentan negociar, negociamos, pero que a día de hoy, no cuenta con nuestro apoyo, porque no es suficientemente ambiciosa, porque esperamos mucho más, porque la transformación ecológica, que tenemos que hacer en nuestro país, para no cargarnos la tierra, es absolutamente brutal, solo este mes, bueno, este mes, digo este mes pasado, hemos tenido en dos semanas, hemos pasado de una tormenta, que ha tenido a 10 grados bajo cero, algunas provincias, a que de repente hayamos vivido días primaverales, en dos semanas, eso no es normal, eso no, estamos cargando el planeta, y nosotros le decimos al gobierno, pues un poco más de ambición verde, la que hay, a nosotros no nos merece el apoyo, y el gobierno hoy, no cuenta con el voto verde, de más país de eco y de compromiso, para la ley de cambio climático, pero debería haber aprendido, mi opinión, de aquella votación, de la que me preguntabas, en el decreto europeo, que tiene que negociar, y es más, que cada vez que negocia, las cosas salen mejor del congreso, yo he repetido varias veces, la frase de que este congreso, hace mejor al gobierno, porque efectivamente, cuando el gobierno trae cosas al congreso, después, cuando las tiene que negociar, salen mejores, y pongo un ejemplo, Sánchez pidió seis meses de estado de alarma, seis meses, sin control parlamentario, o sea, que le votáramos medio año de estado de alarma, y no tuviera que volver a venir aquí a dar cuentas, y nosotros le dijimos que le damos el sí, solo sí, tenía que venir a rendir cuentas, nosotros le dijimos cada mes, y al final en la negociación fueron cada dos meses, que el gobierno tenga que venir a rendir cuentas, es bueno para todo, es bueno para España, es bueno para el congreso, y yo te diría, fíjate que es bueno para el propio gobierno, así que yo creo que el gobierno debería tomar nota, tiene socios dispuestos a negociar, y dispuestos a empujarle y a ayudarle, pero tiene que, bueno, pues yo creo que tiene que aprender a dialogar, y cuando no lo hace, se lleva sustos o disgustos, el otro día no se llevó un susto, bueno, casi se llevó un susto, y al final se llevó el disgusto, de que un decreto tan importante te haya que salir, por la extensión de Evox, pues eso debería ser un piloto rojo encendido, sí, solo que, con un matiz, para mí España va siempre un paso, o dos pasos por detrás del virus, pero esto tenía una disculpa hace un año, porque hace un año nadie sabía lo que esto era, a mí estas declaraciones, de ahora que alguien saca, que si alguien decía, que entonces iba a ser menos importante, no sé qué, bueno, pues mira, ahora de repente todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo es el más listo, pues yo creo que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, hace un año, ahora, un año después, sí, lo sabemos, entonces, tenía un pase, que se reaccionara tarde, en febrero, marzo, yo creo que hay cosas que se deberían haber hecho mejor, se lo dijimos al gobierno, pero tiene un pase, y por eso, nosotros votamos, siempre, apoyando las medidas, muy, complicadas, duras, que se necesitaban para salvar vidas, y para sanar la pandemia, ahora bien, un año después, tiene un pase, que sigamos cometiendo los mismos errores, tiene un pase, que nadie planificara la vuelta al cole de septiembre, tiene un pase, que nos metiéramos en el debate sobre si salvar la Navidad, en vez de en el debate sobre si salvar vidas, no tiene un pase, tiene pase ahora, que haya quienes estén diciendo, estén abriendo el debate de si salvar la Semana Santa, lo que te quería preguntar, es que hemos pasado, de ese debate, al de la Semana Santa, con la posibilidad de que llegue una nueva ola, además, es que ahora, estamos viviendo, ya ha pasado, parece que ha pasado el pico, bueno, los datos de mi no han sido nada buenos, pero parece que ha pasado el pico, enero ha sido un mes, muy duro, a mí además, enero, yo supongo que se ha pasado todo, pero he tenido gente, amigos, y tal gente que ha estado infectada, y que ha estado contagiada, y que se ha puesto mala, o que a lo mejor ha estado contagiada, pero no le ha pasado nada, durante el pasado año, pero yo tengo que decir, y esto es una percepción, solo subjetiva, como ser humano, enero ha sido un mes, en el que de repente, me ha empezado a tocar particularmente cerca, o sea, mucha gente muy cercana, empezó a estar mala, 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 Inés Abanero, mi compañera, está mala con COVID, Rita Maestre, nuestra portavoz, en el ayuntamiento, ha estado con COVID, fuera que leiga, pero con fiebre, y fastidiada, y familiares, y gente muy querida, ha estado muy mala, una buena parte de lo que nos ha pasado en enero, ha sido el resultado, de aquel debate, criminal, sobre salvar la Navidad, es insensato, y es intolerable, que lo tuviéramos en marzo, cuando nadie sabía nada, mira, tiene un pase, que no aprendiéramos de los errores, en el verano, es terrible, que tuviéramos el debate en Navidad, de si salvar la Navidad, o si salvar vidas, pero en qué país, se puede tener la duda, salvar Navidad o salvar vidas, es una cosa demencial, ahora bien, que después de que en enero, tengamos los, haya sido un mes, tan doloroso, porque es que, yo espero que como sociedad, no nos acostumbremos, a que se mueran cientos y cientos de personas, permanentemente, que después de esos datos, volvamos a tener ahora, o haya quien pretenda abrir el debate, de salvar la Semana Santa, me parece que es una cosa, ya, fuera de toda lógica, y para mí, fuera de, lo digo así, fuera de toda tolerancia, mira, no se puede, no, vamos a ponernos en ellos, lo que hay que salvar son vidas, y creo, que hemos aprendido ya, que si hubiéramos tomado medidas más duras, antes, que es mejor tomar medidas duras antes, que estar todo el rato con esta especie, yo creo que incluso psicológicamente, desgasta más a la población, esta especie de, ahora abro un poquito, ahora vuelvo, ahora un poquito, ahora vuelvo, y de generar falsas expectativas, pues hay que decir, a mí me parece que, hay que decir eso a la gente, y hay veces que es mejor, no agradar, que generar falsas expectativas, en mi opinión, las medidas de restricción, pues de la vida, que a todos nos gusta hacer, ¿cuándo se van a poder levantar? Pues eso depende del ritmo al que vacunemos, punto, y todavía, vamos muy mal, he visto, he estado mirando los datos esta mañana, la comunidad autónoma que mejora es Asturias, que creo que lleva dos por cada cien, Madrid lleva 0,7 por cada cien, vamos muy mal, yo no sé si la gente se cree que al verano vamos a llegar, que esto va a ir solo, si va a este ritmo va muy mal, y no ayuda nada que AstraZeneca esté chantajeando la Unión Europea, al mismo tiempo que, entonces, solo para cerrar esto, si alguien quiere saber, ¿cuándo se van a poder, vamos a poder salvar la semana set también usted? Depende de a qué velocidad y con qué eficacia se vacune, y hasta que no haya un porcentaje de vacunados que asegure, pues una cierta inmunidad social y una cierta protección de grupo, pues no se va a poder, y por tanto cuánto durará, depende de cuántos recursos públicos y cuánta eficacia tengamos para vacunar, ahora es cuando vemos que los recortes en sanidad son absolutamente criminales, que ahora es insólito que el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid esté pidiendo voluntarios para vacunar, ¿cómo voluntarios para vacunar? ¿cómo podemos pedir voluntarios para vacunar al mismo tiempo que hay enfermeros y enfermeras que se han tenido que ir de España a trabajar a Londres porque aquí no tenían trabajo? Es que los necesitamos aquí, es que necesitamos dinero aquí, ahora mismo, para contratar más gente, en los servicios públicos sanitarios, para que vacunen a más ritmo, permanentemente, para mí, te lo digo honestamente, me parece que este, o sea, es como, este debería ser casi el único, o sea, es el debate fundamental, hoy han salido los datos del paro, y son malos, no va a mejorar hasta que no haya campaña de vacunación, pero es que el debate entre salud y economía es falso, hay uno solo, que es salvar la vida, y cuando se salve la vida salvaremos la economía, el otro es falso, es como estar cada mes un poquito de salud, un poquito de economía, un poquito de salud, y entonces de repente nos asustamos, ostras, ha habido un repunte terrible, claro, ¿pero qué esperabas? Pues de boquilla, porque he oído Ayuso decir que los hosteleros, que son muy importantes, que hay que darles ayudas, dalas, es que la Comunidad de Madrid no da ni un euro de transferencia directa a los hoteleres, ni el gobierno nacional, ¿por qué no? Es que lo que necesitan es, creo que hay quien intenta utilizarlo como para marcar diferencias políticas con el otro, los hosteleros no necesitan que tú les des consejos, no necesitan ocurrencias, necesitan transferencias, es decir, ¿quieres hablar de la hostelería? Deja de elogiarla, dale dinero para que pueda aguantar en condiciones muy duras, que no estamos hablando de grandes cadenas, estamos hablando de bares familiares, que estamos hablando de gente que a lo mejor se le ocurrió montar un negocio, en el invierno del 2019-2020 sobrevino esto y ahora no sabe qué hacer porque está hasta arriba de deudas y no sabe si esto va a durar un mes, dos o seis. Bueno, pues esa gente necesita ayudas directas. En Alemania les han dado hasta el 75% de lo que facturaron el año anterior. Tienen que presentar la facturación y lo que facturara el VAR el año anterior, el Estado te cubre con el 75%. Abrimos el año discutiendo sobre las paguitas y hay mucha gente que se puso muy digna diciendo que no querían paguitas. Pues ahora, cuando la cosa se pone mala, cuando la situación es muy dura, resulta que todos nos damos cuenta que hace falta que el Estado sostenga a muchas empresas porque si cierran, levantarlas va a ser mucho más difícil. Espero que quienes le llamaran paguitas a las ayudas a los más pobres rectifiquen porque ahora mismo, efectivamente, solo el Estado tiene capacidad para sostener muchos sectores que están muy fastidiados. ¿Y qué necesitamos para que el Estado tenga capacidad para sostener sectores que están muy fastidiados? Recaudación fiscal. Y para que haya recaudación fiscal, quien más tiene, tiene que aportar un poquito más para que luego, cuando viene una situación tan dura como esta, el Estado pueda decir a los hosteleros te cubres... Te iba a decir el 75%, nosotros somos más partidarios de un modelo de dinero en función de los trabajadores que tienes, más que de la facturación. Porque lo que hay que sostener es que no se pierdan empleos. Pero para que el Estado tenga esos recursos, lo público tiene que ser fuerte. Este año de pandemia, que ha sido muy doloroso, creo que nos ha enseñado, que cuando todo lo demás falla, el único que responde es lo público. Y que, por tanto, lo público es un tesoro que hay que cuidar porque es lo único que nos salva cuando vienen mal dalas. Y ahí te pongo un... y cierro con eso. Te pongo un ejemplo que para mí es fundamental. Para mí es la metáfora del momento, la vacuna. Para que la vacuna funcione, nos tenemos que vacunar todos. Si la vacuna, en lugar de ser un servicio público, fuera una mercancía que se vende y que solo se la pudieran pagar quienes tienen dinero, nunca erradicaríamos el virus. La vacuna es un ejemplo de cómo salir de las situaciones difíciles en el futuro. O todos o ninguno. Solo nos hablamos juntos. Pero esto no es una proposición ideológica mía, de Inigo Arrejón. Es una evidencia empírica. La vacuna solo funciona si nos vacunamos todos. No los que tengan más dinero, los que menos. Solo funciona si nos vacunamos todos. Creo que hay una enseñanza fundamental sobre cómo vamos a salir de esta y de las que vengan. Porque me atrevo a decir que el combate a la pandemia es solo el inserido general de lo que va a ser el combate a los efectos del cambio climático. Es una cosa inhumana, pero además es profundamente ineficaz que no se liberen las patentes. La única liberación que podemos tener del virus, porque los virus mutan, la única liberación que podemos tener del virus, la única forma de salvarnos, es conseguir erradicar el impacto del virus. No erradicarlo en un trocito de tierra. Porque el mundo cada vez está más conectado. Hoy parece que se impiden los vuelos con Brasil y con el Reino Unido, creo. Ya bueno, pero a lo mejor mañana de repente es con otro país. Es absolutamente inhumano que haya quien esté pensando, y esto hay personajes que están tomando esta decisión, hay gente que está pensando, no, no, espérate, si yo aguanto, espero y retengo la patente, luego la tendrán que comprar más cara. Como humanidad, nosotros no deberíamos permitir que haya quien especule con la vida de otros. Que haya quien especule con que otros se muera. Es decir, que alguien piense, es verdad que va a haber países, por ejemplo, en el tercer mundo, que no van a poder comprar todavía la patente. A lo mejor me la pueden comprar el año que viene. Es verdad que eso a lo mejor va a costar unos cuantos miles de muertes, pero van a subir las acciones de mi empresa. Eso debería ser ilegal. Eso simplemente no se debería permitir. Es inconcebible que la humanidad tenga la capacidad tecnológica e intelectual de desarrollar una vacuna en tan poco tiempo, y eso es un logro de la humanidad que nos debería hacer estar orgullosos. Joder, aparece un virus nuevo y muy poco desarrollamos. Eso significa que como especie hemos progresado mucho, por un lado, pero luego desarrollamos eso y no somos capaces de desarrollar. Somos capaces de desarrollar vacunas complicadísimas en condiciones muy difíciles a toda velocidad, y no somos capaces de asegurar sistemas sociales para que miles de personas no mueran. Es como si fuéramos un ser que ha desarrollado muchísimo su cabeza sin desarrollar nada de su empatía. Como un ser que desarrolla mucho el cerebro y que no desarrolla nada del corazón. Para mí es absolutamente insostenible. Y con respecto a la farmacéutica pública. Es una humillación ver cómo AstraZeneca torea un poco la Unión Europea. Incumple los plazos, no entrega las suficientes vacunas, incumple condiciones del contrato. La Unión Europea se puso durísima cuando hubo un gobierno patriótico y democrático en Grecia que exigió renegociar la deuda antes de que la deuda asfixiara a su país. Y dijo, la vamos a pagar, pero déjenos crecer un poco porque una vaca a la que se ha esquilmado del todo no puede dar leche. Necesita crecer para dar leche. Pues déjenos crecer un poco porque si no, no podemos pagar. Contra Grecia, la Unión Europea se puso durísima. Eran los más arrogantes. Y resulta que llega una farmacéutica como AstraZeneca y se ríe de la Unión Europea. Es un modelo al que estamos acostumbrados. Que es instituciones que con los débiles son muy fuertes y cuando llega uno muy fuerte, pues les humilla y los dejan ridículos. La Unión Europea fue despiadada y fortísima con Grecia y resulta que es ridícula contra AstraZeneca. Si una pequeña empresa o una cooperativa de trabajadores o un autónomo se saltara la ley, ¿qué le pasa? Que le cruje. Y si se saltara la ley AstraZeneca, ¿por qué no le cruje? Porque no se intervienen de inmediato a esas vacunas. Y yo le digo, mire, es que usted es por incumplimiento de contrato. Y luego me denuncia, pero yo de momento voy a salvar vidas ya. Creo que eso demuestra la necesidad, además, inmediata de generar una farmacéutica pública, pero no para sustituir el mercado. Yo quiero dejarlo muy claro. Esta no es una discusión entre si el mercado o lo público. Es que el mercado necesita lo público. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando no hay lo público, cuando no existe lo público, el mercado no es un mercado libre de libre concurrencia en la que se compite por los mejores precios. ¿Por qué si no? Mientras AstraZeneca se está portando mal, podría surgir otra empresa que diga, mira, se lo hago yo más para tomar rápido y más eficaz. Es que no lo puede hacer porque AstraZeneca se beneficia de un monopolio. Y como tiene un monopolio, te dice, pues me llevo los categories. Bueno, pues nosotros necesitamos medidas contra los monopolios. Y eso es una farmacéutica pública que ayude a tres cosas. Una, a retener talento. No podemos tener científicas y científicos españoles, investigadores dispersados por el mundo, patentando fuera. Bueno, si quieren, sí. Pero es que en España sí está mejor. Yo no conozco científicos que se hayan ido y a los que no les gustaría volver, eso sí, en buenas condiciones, a su país. Y lo necesitamos aquí trabajando. Uno, para retener o retornar talento. Dos, para tener soberanía tecnológica y que no nos chantajen. Y tres, para garantizar que no se especula con la vida. ¿Significa eso que una farmacéutica pública tendría que sustituir al resto de farmacéuticas? No, las otras tienen derecho a seguir operando. Pero yo quiero que opere una farmacéutica pública que haga dos cosas. Una, que garantice que pone precios competitivos y que no especula. Y que cuando hace falta dice, mira, yo te lo hago. Yo no te voy a cobrar por la marca. Yo te hago como con los genéricos. Yo te lo hago con los genéricos. Y dos, pues hombre, que ayuda a que cuando algo genera beneficios, también puede generar beneficios para lo público. Yo no sé en qué momento se nos ha colado esta idea de que lo público solo está para pagar. Nunca puede generar beneficios, ¿no? Es una especie de colaboración. Yo oí hasta la broma en tribuna. Hacía la broma de que todo el mundo habla de la colaboración público-privada, pero hay dos modelos para hacer eso. El Estado Emprendedor que dirige y dice, mire, yo quiero que mi país sea puntero en industria farmacéutica. Y voy a desarrollar muchas inversiones públicas que luego atraigan inversión privada también en colaboración porque tengo una estrategia de industrialización. Quiero apostar por esto. Ese es su modelo, Estado Emprendedor. Kennedy dice, quiero que en 10 años lleguemos a la luna. Y invierte toneladas de dinero público para desarrollar la tecnología y la industrialización como para que sea posible llegar a la luna. Y eso moviliza recursos de muchas empresas privadas a las que les da de comer y a la vez genera la contratación de miles de trabajadores. Eso es un modelo. Oye, pero si sale bien, también sale bien para lo público. Creo que hay algunos que les gusta lo público solo como una especie de, en vez de un Estado Emprendedor, el Estado Pagafantas. O sea, una especie de Estado, ¿qué? Si la cosa va bien, el beneficio solo es para lo privado. Pero si va mal, tranquilo, que hay esta papá Estado y te cuida. Es muy curioso porque suelen ser los mismos que critican siempre las... critican siempre lo público. Pero cada vez que le va mal le dicen... se ponen así en fila y le dicen a lo público. Oye, salvo a mí. Si hay beneficios, son míos. Si hay pérdidas, échame una mano. Bueno, pues a mí me parece bien que rescatemos a alguien cuando lo tenga mal, pero luego cuando dé beneficios, porque los beneficios no los podemos también compartir. Por ejemplo, si da beneficios un medicamento, si en este caso da beneficios una vacuna, ¿por qué no hay una farmacéutica pública que pueda utilizar esos beneficios para reinvertirlos en contratar más científicos y desarrollar mejores proyectos de investigación? ¿O que con eso puede ayudar a financiar una parte del esfuerzo que tenemos que hacer en sanidad pública? A mí me parece bien la colaboración pública-privada, pero algunos solo la quieren. Eso, tener detrás de un Estado pagafantas. Que va bien, topa mí. Que va mal, me salva papá Estado. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que hay que salvar a quien le vaya mal, por supuesto, pero que el Estado también puede generar riqueza. De hecho, que la genera. Pero yo creo que se quede una parte de la riqueza que genera. Y yo le pediría al gobierno español que cuando uno es el gobierno se le mide por sus hechos. Así que, ¿es urgente una farmacéutica pública? Sí. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno español? Llevarlo al BOE. Yo lo puedo proponer, pero yo estoy en el gobierno. Yo lo propongo. Hoy hemos registrado una iniciativa para ello. Lo hemos registrado, lo defiendo en la tribuna, lo defiendo en entrevistas, lo argumento. Puedo ayudar al gobierno, acompañarlo. Ahora, si para algo vale estar en el gobierno, ¿no es para llevarlo al BOE? Pues yo le pediría al gobierno. Que lo llevara al BOE. Y a lo mejor al principio la empresa pública es pequeñita. Y es una farmacéutica pública pequeñita que empieza, que desarrolla pocas cosas, que mira, que nutre a los hospitales de algunos medicamentos genéricos que no lo tienen que hacer en compra de medicamentos mucho más caras. Bueno, pues a lo mejor al principio empieza poco a poco. Esto es otra cosa que nosotros llevamos en el programa en Más Madrid, en las elecciones autonómicas de mayo del 19. Lo llevamos en las de noviembre del 19 como Más País. Y lo defendimos en el presupuesto general del Estado, lo defendimos en la comisión de reconstrucción y nos dijeron que no. El PSOE y Unión Podemos. Lo hemos defendido ahora y no sé lo que nos dirán. Y lamento decir, porque lo lamento, que creo que el tiempo nos va dando la razón. Sí, nos vendríamos bien una farmacéutica pública que ayudara a que no hubiera monopolios que chantajearan a los Estados. Eso tiene además un efecto, bueno, tiene en primer lugar un efecto de irresponsabilidad. O sea, Madrid tiene unos números muy malos y tiene un número muy malo porque no tiene un gobierno. Ayuso no quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, quiere ser casado y le quiere hacer la oposición a Sánchez. Entonces utiliza la Comunidad de Madrid para hacer la oposición a Sánchez. Cuando en realidad, pues, lo que le ha tocado es gestionar una pandemia muy complicada, es obvio que es muy complicada y lo que debería estar haciendo es, en lugar de maltratar a los profesionales de la sanidad pública, en lugar de maltratar a todo el que le da una idea diferente, lo que debería estar haciendo es preocuparse por la salud de los madrileños. Pero es que no es eso lo que le importa. Lo que le importa no es la salud de los madrileños. Porque si lo que le preocupara fuera, por ejemplo, la salud de la hostelería, estaría tramitando ya ayudas directas. Lo que le preocupa es hacerle oposición a Sánchez. Pero claro, y es, oye, está en su derecho. Si en vez de presidente a lo que quiere ser es casado, está en su derecho. Pero es que está justo en un momento en el que desertar del puesto de uno no está bien. Ojo, y yo lo digo, no me duelen prendas, lo digo con Ayuso, que no quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid y, por tanto, descuida a los madrileños, y lo digo con el exministro de Sanidad, que en el momento más duro dejó de ser ministro de Sanidad para ser candidato. Y yo creo que los españoles necesitamos más un ministro que había cogido un año de experiencia que un candidato, porque debería ir primero el país antes que el partido. Y yo creo que decidió al revés. Creo que el baile de restricciones o de abanico de posibilidades tiene además otro efecto, que es que los ciudadanos no sepan a qué atenerse. Que no sepan, porque como más van cambiando y son diferentes en cada comunidad, que la gente no sepa. Y cuando la gente no sabe, eso le produce yo por dos cosas. Una, se las toma menos en serio. Si no sé, bueno, pues más o menos, ¿no? Como todo está en una zona gris, nebulosa, se las toma menos en serio. Y dos, yo creo que se enfada más, porque no se entiende que lo que es posible aquí no se posee en Segovia, pero sí en Toledo, pero sí... Creo que el estado de alarma nacional, el que nos dimos, debería homogeneizar más las condiciones. Ha habido comunidades que han querido ser todavía más cuidadosas frente a la propagación del virus y que no han podido. Creo que Castilla y León, ojo, con el gobierno de León, creo que Castilla y León lo quiso y la comunidad valenciana lo quiso y no han podido. Y otras, que sin embargo son 13 Ruedes del Percebe, la comunidad de Madrid, y sobre las que el gobierno no dice nada. Creo que el estado de alarma debería homogeneizar más los criterios. ¿Y por qué no se ha hecho eso hasta ahora? Pues porque yo creo que el gobierno nacional les está devolviendo la patata caliente a las comunidades autónomas. El gobierno nacional asumió decisiones complicadas en los primeros estados de alarma, fue criticado, y yo creo que ahora lo que dice es ah, que me criticasteis, pues venga, ahora gestiona lo tú. Eso como estrategia política puede entenderse. Claro, si no fuera, porque estamos en una situación dramática en la que yo a veces tengo la sensación que tanto el gobierno como las comunidades autónomas saben lo que hay que hacer, pero están en una guerra de hazlo tú, no hazlo tú, no venga, atrévete, hazlo tú, no venga, hazlo tú. Y claro, el problema es que esa es una pelea, es una partida de ping-pong que se está librando en un momento dramático para la salud pública española, ¿no? Y que por tanto el gobierno debería comparecer, comparecer antes y reelaborar un estado de alarma con unas condiciones que se han quedado atrasadas y se debería poner, en mi opinión, manos a la obra. Y aquí, lamento ser duro, creo que no lo ha hecho hasta la fecha porque está esperando a que pasen las elecciones catalanas. Y eso es peligroso, eso es bastante peligroso porque, bueno, pues no sabemos. Últimamente las elecciones se repiten mucho, yo espero que no, pero las elecciones se repiten mucho y que si luego resulta que hay negociaciones de partidos, mientras salgan negociaciones de partidos tampoco las van a tomar, mientras no sepan si se repiten o no tampoco las tomarán y entonces que estaremos todos esperando para saber si las restricciones de la salud dependen de si hay un acuerdo para la Generalitat o no. Uff, yo entiendo los cálculos de partidos porque todos los partidos los hacen, pero en este caso debería haber cálculos por encima, y yo creo que el presidente Pedro Sánchez debería haber venido antes como no son los diputados, el estado de alarma se debería haber reformado antes para dar condiciones más homogéneas para todas las comunidades autónomas y me parece que es muy peligrosa esta especie de partida de ping-pong pasándose la patata caliente, ¿no? Todo el mundo intuyendo lo que hay que hacer pero pasándosela. Por eso es muy importante pues que hablemos, y que antes de que antes de que entremos, me da pavor entrar a finales de marzo discutiendo sobre si se saldrá la Semana Santa y entonces que sea un poquito bueno medio sí, medio no y algunos dirán que no sé qué y algunos dirán que los madrugues se vayan a todos lados y otros medio intentan cerrar y otros no sé qué y otros... a mí, en fin, me da un poco de miedo y creo que habría que mojanizar las condiciones y que reformar el decreto de esta alarma que se pensó en otras condiciones. Para eso sirve que le dijéramos a Sánchez que tenía que venir cada poco tiempo. Para no dejar nuestra alarma ahí ese medio año sino que tuviera que rendir cuentas cómo lo hemos hecho hasta ahora, qué cosas han funcionado, qué cosas han fallado y las que han fallado cambiarlas. Para eso sirve que el Congreso tenga que controlar al Gobierno. Yo es que creo honestamente que lo que el Congreso hace mejor al Gobierno y que por tanto cuando hacemos nuestra labor aunque al Gobierno a veces le incomode de pincharle, de empujarle, de marcarle el rumbo le estamos ayudando a hacer las cosas mejor y en este caso creo que otra vez el Gobierno va a estar de frente al virus.